Hola amigos que tal Soy de BlackFX En este Bueno es un video De regalo Es un pack de acción Este Y bueno yo vengo regalándoles Este pack Para After Effects No precisamente para After Effects pero Es un regalo que yo les voy a dar Por la espera De dos semanas ausente Y les dije que ayer subí de un Tutorial pero no pude por Cuestiones escolares Este y bueno hoy se me ocurrió Hacerles este pack como Agradecimiento a la espera De estas dos semanas Y seguiremos Perdón y seguiremos Con los horarios normales Los días normales de jueves y viernes Tutoriales Pero se me ha complicado porque Pues ya les dije por cuestiones escolares Ok bueno vamos a empezar Van a descargar Van a descargar este archivo Que se llama Action Pack for After Effects V de BlackFX Ok Este No gracias Bueno lo van a descargar Y una vez descargado Este van a tener este pack Este en archivo RAD O sea lo que van a hacer Van a hacer clic derecho Y el clásico Extraer aquí Aquí Extraer aquí Bueno les voy a dejar esta carpeta La abren Y va a venir todo lo necesario Bueno algunas cosas de lo necesario Para abrir sus Para sus videos Por ejemplo les deje unas canciones Para intros Les enseñare una Por ejemplo esta Infinite Odyssey 2 Esperen a que Cargue la vista previa Y muy bien Escuchemos Y bueno Ese es uno Les enseñare la otra Este Perdone Empece a chingar la fregadera Y esta es otra No dura mucho Y creo que dura mucho Este tutorial Por eso tampoco le puse intro No Voy a estarme Entreteniendo Bueno Tenemos texturas Lo siento Este Tenemos texturas De balas Que vendrían siendo Las que ven aquí En la vista previa Pues esperen a que se cargue Este Están en PNG Para la transparencia Para que se vean Con la transparencia En los videos Ustedes El El tracker En el After Effects Este También pueden usarlas En el Sony Vegas Tutorial El Viernes Si Mañana Ahí es jueves Si cierto Este Voy a tratar de hacerles Un tutorial Mañana De activar la transparencia En Sony Vegas Y en Cinema 4D Este Que es para renderizar Bueno En 4D Y no tengo que usar El Chroma Key Y bueno Este es Este es el El segundo Vendría siendo Este Este Vendría siendo El segundo Están En una Dimensión De 613 Por Ah Mira Perdón Este Tenemos Este Otro Este Otro Este Otro Y tenemos Las dimensiones De 613 Por 603 Este Pesan 831 Kilobytes Algunas Tengo La Tenemos Las texturas De Vidrios Rotos A Estos Les van A Tener Que Aplicar El Efecto Chroma Key En El Color Negro En Sony Vegas También Funciona Este Ya Que Pues Están En JPG Y No Los Puse En PNG Bueno No No Los Puse Y bueno Una Cosa Rápida Es Que Para Que Sepan Cuanto Contenido Tiene Cada Carpeta Aquí Entre Paréntesis Está Por Ejemplo En Canciones Para Intros Tenemos 9 Los Extras Tenemos 2 De Pantalla Verde Tenemos 6 En Planet HD Nada Más Tenemos Uno Pero No Es Inservible Aquí Puse Proyectos Para Su After Effects C4 Prueben No He Visto Si Funciona En C5 Pero Tiene Tres Proyectos Editables Completamente Si necesitan Algún Plugin Díganme Y yo con gusto Se los dare Esto Pueden Obtenerlo De la Página Oficial De Facebook De Black FX O sea La Mía Este Pidamela Por El Face Por El Twitter O Ya sea Por El Por Mi Página Web En El Formulario De Contacto Este Ok Bueno Esto Ha sido Todo Gracias Por Ver Este Video Y Espero Que Me Perdonen Otra vez Les pido Disculpas No En serio Pero Perdón Trataré De Subir Videos Rápido Pero Cuestiones Escolares Espero Que Hasta La Próxima Soy De Black FX Adiós